donde hay la persona que te atiende y la otra persona que embolsa tus productos. Como también hay estos sistemas automatizados donde tú mismo haces todo y a tu tiempo y lo que tú te quieras tardar, tú te tardas. Pero esa es una situación de autoservicio. Pero no es todo. ¿Por qué? Porque siempre ocupas a alguien que llene los anaqueles, que hagas inventarios, que hagas limpieza. Eso es en la retail. En la parte de automotriz, como bien saben y a sorpresa de nadie, esta empresa de coches eléctricos muy famosa, que iba a poner una planta aquí y lo lamerá, ahora no. Ya saben cuál es. ¿La de la T? Exactamente. Mucha gente pensó que van a contratar y yo voy a querer estar en esa empresa porque... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me le van parando a su carro porque... Esa empresa tiene automatizada el 82% de los procesos de la empresa están automatizados, incluyendo limpieza. O sea, ni eso te van a dejar porque hasta eso está automatizado. La seguridad, todo está automatizado. Entonces, parenle a su carro con eso y ya no se hagan ilusiones. Pero a lo que voy es justamente eso. O sea, hay ciertos rubros, hay ciertas áreas y nichos, como lo acabo de mencionar, nichos de negocio que lo permiten. Pero el retail no. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que un humano nos atienda. Algunos me van a sacar el... Ay, pues es que hay restaurantes que ya nadie te atiende. Hay una banda que te trae tus alimentos. Y yo les pregunto a estos pequeños animalitos de la creación. ¿Quién crees que prepara tus alimentos? ¿Un robot? No. ¿Una máquina? No. Es un humano. Que ya no hay una figura que te lleve los alimentos a tu mesa. Este, en este caso, meseros y cosas así. Esa es otra situación.